Bienvenidos a Monarca, en el Titan's Track de hoy, Halcón Asesino. En la parte este de la isla calavera existe un gran pastizal rojo, en el cual sobre una gran roca descansa el Halcón Asesino. Es una gigante ave de color roja similar a un águila arpía, tiene una corona de plumas sobre su cabeza, su pico es grueso y de un color más oscuro, las plumas más largas que tiene están en su cola las cuales le sirven para darle dirección. El Halcón Asesino tiene una altura de 7 metros de alto y aproximadamente 20 metros de envergadura. Su comportamiento es idéntico al de un ave de presa, depredando a su presa a cientos de metros arriba para descender en picada y atacar, no sale mucho de su nido ya que solo lo deja cada que tiene que cazar algo. El Halcón Asesino tiene una relación simbiótica con Titanus Kong, ya que esta le proporciona aumento de vez en cuando mientras Titanus Kong le otorga protección. Entre sus habilidades están, sus afiladas y largas garras capaces de atravesar la armadura más fuerte de la isla calavera, su gran pico con el cual desgarra a sus víctimas a pesar de ser un ave es resistente a ataques letales como los de los camaleones asesinos. Fue compañera de Kong un mínimo de 10 años, en los cuales forjaron una relación de mutuo apoyo, los náufragos de la isla la consideraban un símbolo de esperanza. Actualmente se desconoce donde está o si tan siquiera si está con vida, lo más probable es que mercenarios hayan acabado con ella y vendido sus restos en un mercado de ADN de superfauna. Actualmente se desconoce donde está o si tan siquiera se desconoce de la humanidad. Actualmente se desconoce donde está o si tan siquiera se desconoce de la humanidad. Actualmente se desconoce de la humanidad.